Definitivamente es una imagen y voz de nuestro pueblo, imagen y voz de nuestras comunidades y que se premiaron esta noche con unos equipos audiovisuales para garantizar de alguna manera la continuidad de este tipo de producciones y de realizaciones. No son nada más las comunidades participando y enviando un video o una producción a un festival. Este material estuvo girando a nivel nacional, el mismo pueblo venezolano las votó. Eso quiere decir que en este festival, en este concurso, el pueblo fue participante, coorganizador y jurado de estas obras. De alguna manera yo creo que eso también nos muestra las diversas maneras en que el pueblo venezolano debe participar. Y este año el Festival Internacional de Cine Latinoamericano y del Caribe resaltó en especial el aspecto de la producción de cine y video comunitario porque es parte de lo que tenemos en Venezuela para mostrar al mundo, no solamente que se quede aquí en Venezuela, sino que se muestre a otros países. Estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para apoyar a todos aquellos productores talentosos que se dieron cita en este festival y que bueno, cada año vamos a ir mejorando y tenemos expectativas bastante gratas de lo que va a ser la producción de cine y video comunitario en Venezuela. Sí, bueno, el documental se llama Llano Profundo. Lo hicimos en Huarico, en la zona donde yo vivo, ¿verdad? Eso es al sur, al sur de Valle de la Pascua, llegando al río Orinoco. Y bueno, fue una experiencia conocer más de cerca a la gente de la misma zona donde uno está y compartir con ellos. Y bueno, la idea ahora con estos premios es seguir haciendo estos trabajos en Huarico y tratar de hacerlos cada vez mejor. Me siento muy orgulloso de haber participado en este tipo de eventos porque una vez más se demuestra el trabajo que está haciendo el comandante Chávez, eso hay que decirlo. Porque si no ha sido por él, definitivamente yo no estuviera aquí y nadie me conociera. Y además yo represento un colectivo de estudiantes, un colectivo de compañeros que están haciendo un trabajo nuevo en portuguesa sobre la cuestión de video. Y entonces estos premios van a servir de multiplicadores en las comunidades con los estudiantes de comunicación social, los que no son estudiantes de comunicación social, los líderes. Entonces vamos a tratar de llevar esta nueva idea de demostrar nuestra cultura. Principalmente el haber participado en este concurso nos deja a nosotros una gran satisfacción, pues es un logro realmente y el hecho de haber obtenido uno de los premios representa para nosotros un gran aprendizaje y un logro. En cuanto al video que nosotros realizamos, se llama Partera de Nuestro Llano, fue realizado a través de la historia de vida de la señora Carmen Lila de la Andaeta, quien desde la población del rastro ha estado trabajando y dio gran parte de su vida por asistir a aquellas mujeres en condición de parto. En este trabajo también participó la señora Eva Ramírez, la profesora Eva Ramírez, quien junto con mi persona, logramos darle forma y darle el aporte educativo que tiene que ver con la producción de que ganó, pues, que obtuvo el tercer lugar.